Estoy en tierra lejana y una pena me domina Cuando recuerdo el pago, mi pago de Saladina Mi ranchito ribereño, mi morterito añapero Mi linda majadita y de mi perro vejero Mi guitarra compañera con su fundita de lienzo Colgadito de un clavo junto a mi caja y detiento Mañana de mañanita y si mi saino se anima Y aun a lo petendido me vuelvo más a la vida La escurde al garro vale sombrita de los aleros Llobre escucho de siestas a los viejos vitaleros Arrullos de Torcasita vienen del monte vecino Y una canción que pasa vela y las aguas del río Parece pata y la luna, tucu tucu las estrellas Plantitas de poleo van aromando la senda Mañana de mañanita y si mi saino se anima Y aun a lo petendido me vuelvo más a la vida Let's